Nuestro planeta tiene dos caras. ¿Sabes en qué cara vives tú? Tú vives en la cara del planeta, la cara de la energía, del consumo, del agua y de la luz, la cara de las tecnologías y del futuro. Pero para que tú vivas así, otras personas viven en la cara del planeta. La cara donde la sequía se sufre, donde el cambio climático tiene sus consecuencias, con torrentes o inundaciones. Donde el agua y los alimentos son escasos y mucha gente muere por falta de asistencia sanitaria. Seguro que estás pensando que no es justo, que la casa común en la que vivimos debería tener una sola cara. Pues estás a tiempo, sé luz y cambia tu vida para iluminar la cara B del planeta. Recicla. Consume responsablemente. Reduce plásticos. Usa energías renovables. Apaga luces y grifos si no los necesitas. Reutiliza. No desperdicies alimentos.